eso es ridículo. A ver, tú nos dices, es un asunto de investigar, lo decía Mario Molina, premio Nobel de Química, lo decía, lo dice, no se usa el cubrebocas, o sea, es una tarea fundamental la del INE, es una tarea fundamental la del Parlamento, y es la palabra la que domina, no se habla amordazado, punto. Pero, ¿quién te amordazaba? Porque tú decías, me quieren censurar, me quieren amordazar, ¿quién te amordazaba o quién te censuraba? Es una figura, hablas con mordaza, querían ponerme el sanbenito de violencia de género, son unos farsantes, querían cerrarme el camino a la reelección en 2021 y cerrarme el camino a la posibilidad del 2024, eso es lo que querían, no pudieron, entonces ahora, el cubrebocas, irresponsable, no sean cretinos, sean irresponsables, no le vendan a la gente una falta de seguridad, ¿a quién le dices eso? Pero además, no distorsionen el hecho de que yo hable con o sin cubrebocas. Tu recomendación es que nadie use cubrebocas, entonces, ¿por qué no sirve usar cubrebocas? Bueno, tú sigues distorsionando, Manuel. No, te lo pregunto, te lo pregunto. En ningún momento he dicho eso. Es que dices que no sirve. No, no, preguntamos, preguntamos, aquí creemos y defendemos las libertades y que se esparza el virus, no hay problema. ¿Se esparza cuál virus? No seas cretino, yo no estoy enfermo. Hazte un examen ahorita y me hago un examen ahorita y vemos quién sale positivo. O sea, que se esparza el virus. No, yo no soy una fuente de contagio, yo soy un hombre sano. ¿Te parece, Gerardo, que es responsable cuando han muerto más de 100 mil mexicanos en la estadística oficial? Por eso, eres un irresponsable porque estás cumbrando tu virus en esa cabina y vas a matar a la gente. ¿Es responsable o irresponsable hablar como hablaste ayer? ¿Y tú eres muy responsable? Pues yo no he contagiado a nadie. Y lo que estoy diciendo es que tengo derecho a hablar sin cubrebocas, faltaba más. Como lo estás haciendo tú en este momento, como lo hace Ciro Gómez Leyva todas las noches en su programa, están intrigando. No les dio el sanbenito de la violencia de género y entonces ahora soy el chacal sin cubrebocas, ¿no? Todo el mundo utiliza el cubrebocas. ¿Tú crees que no se hubiera salvado una vida más, 10 vidas más, 100 vidas más de mexicanos? No, por el uso del cubrebocas, no. Es muy ligero en las palabras. No, los ligeros son ustedes. Bueno, tuviste que ir ayer al INE, Gerardo, a hablar de una denuncia por un asunto de género contra una diputada del PAN, contra Adriana Dávila, por dichos que dijiste y después no pudiste sostener, Gerardo. Claro que lo sostengo. ¿Sostienes lo que dijiste de Adriana Dávila? ¿Sostienes que ella estaría involucrada con tratantes, con criminales en Tlaxcala? ¿Estás asegurando, estás sosteniendo que tú puedes soportar tus afirmaciones de que Adriana Dávila, diputada del PAN, estaría involucrada con tratantes, con criminales en Tlaxcala? Está señalada. Ah. Que está señalada. Tú afirmaste que estaba señalada. Que tiene vínculos con personas que hacen trata de persona. Y tú lo aseguraste. Ah. Tú lo mencionaste. Y lo sostengo. Aseguraste que había señalamientos en contra de ella. No le pides una disculpa. Inclusive que haya sido financiada en sus campañas. Por esos grupos. Es su compadre, el alcalde de Tenancingo, Tlaxcala. Que es el pueblo que es jefe en la trata de personas en Tlaxcala. Eso es lo que sostengo. Ellos financiaron la campaña de Adriana Dávila. Y tú dices otra cosa. ¿No? Bueno, así se hacen las mentiras. Hay tantos palabras. Así se hacen las campañas de difamación. Así se hace la tergiversación. ¿No te habías disculpado con Adriana Dávila ya? Ni me he disculpado ni me disculparé. Porque no he hecho ninguna violencia de género. Porque además la violencia de género es un eufemismo para hablar de la violencia contra la mujer. Por ser mujer. El INE no tiene facultades para tocar el tema. Perdón, tengo fuero. Y les guste o no el fuero lo que protege es la libertad de expresión. Nunca hice una aseveración que fuera por ser mujer. Somos pares. Y en ese debate entre pares se da con la dureza que se tenga que dar. El INE sabiendo que no tenía facultades porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el juicio presentado por Adriana Dávila. Se los envió. Y el INE no tiene facultades. Si pretendieron ayer era cerrarme el camino. Porque al ponerme el sanbenito de violencia de género, pretendían ponerme en el catálogo para que no pueda ser candidato a diputado federal nuevamente en 2021. Y en mis aspiraciones, hoy lejano o cercano, según quiera, aquí en 2024.